La Javariana ya tiene listo un punto de vacunación en su campus, en el Coliseo, que va a poner al servicio del distrito para inmunizar a los capitalinos contra la COVID-19. Allí esperan vacunar a cerca de 250 personas cada día. Lizeth Martínez, buenas noches. Giovanni y televidentes, muy buenas noches. Pues la Universidad Javariana, con el fin de apoyar al distrito, convirtió su Coliseo Deportivo en un punto de vacunación. Allí habilitará cuatro puntos de digitación para verificación de datos, ocho puntos de vacunación y una sala de observación en la que los pacientes deberán esperar al menos 30 minutos para identificar si presentan síntomas adversos o no. Bogotá tiene planeado el uso de al menos 130 puestos de vacunación para lograr la tarea de inmunizar a los capitalinos. La Universidad Javariana ha adecuado su Coliseo para convertirse en uno de esos puntos. Pensando en esto, llevamos hace como unas cuatro semanas, pero materializamos este sitio hace unas dos semanas cuando se tomó la decisión de la Javariana de decir, no vamos a hacer actividad deportiva, sino vamos a dedicar esto para hacer un centro de vacunación. Con la instalación de cuatro puntos de digitación, ocho de vacunación y una zona de observación para al menos 64 personas, el Hospital San Ignacio y la Universidad Javariana esperan lograr vacunar a 250 personas por día. Uno dice, ¿por qué? Porque es que las condiciones de bioseguridad también exigen aereación, espaciamiento, distanciamiento. Necesitamos que el ministerio le envíe a las aseguradoras el listado de los pacientes asignados de acuerdo a cada una de las tapas definidas en el Plan Nacional de Vacunación. Cuando a nosotros nos lleguen esos listados de acuerdo a una capacidad ofertada y nos digan, tienen esa cantidad de vacunas, nosotros llamamos a los pacientes de esa lista y les asignaremos la cita inicial como la de control. En este punto también se espera atender a ciudadanos que vivan a los alrededores del plantel educativo, iniciando en esta primera etapa de vacunación con adultos mayores de 80 años. ¿Va a poder venir con un acompañante a hacer la espera, acompañarlo durante todo el proceso? Los ponemos a descansar un segundo y posteriormente en los puestos de vacunación estarán nuestros auxiliares totalmente capacitados para realizar la aplicación. Para el ingreso, el ciudadano primero deberá identificarse en una carpa a la entrada. Posteriormente deberá desinfectar sus manos y se le hará el control de temperatura y cuestionario de síntomas. Una vez dentro del coliseo será ubicado para su proceso de vacunación. En ese momento, previo a la aplicación, es que revisamos el consentimiento informado, donde le decimos cuál es la vacuna que nos llegó y que le vamos a aplicar, cuál es la vía de aplicación, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos y qué alternativas tuviéramos. ¿Y si un paciente no asiste, qué pasará con esas dosis? Inmediatamente que nosotros sepamos que nos está quedando una dosis, tenemos que verificar a ese paciente si lo podemos ingresar al día siguiente o si tiene alguna contraindicación. Tenemos que irnos a la lista de espera de acuerdo a la fase en que estemos y colocamos al paciente siguiente. La Universidad Javeriana pone a disposición del distrito este punto para apoyar con el proceso de inmunización, por lo que espera una segunda visita por parte de la Secretaría de Salud este jueves para que verifique sus protocolos y así habilite este punto una vez el gobierno de la instrucción para el inicio de la vacunación masiva.